¡Gracias! 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 ¡Cantamos fuerte, dice! ¡Hamos lo que diga el corazón! ¡Mujeres, mujeres, mujeres! ¡Hamos lo que diga el corazón! ¡Todos los hombres esta noche lo sufren, ¿eh, mija? ¡Hamos lo que diga el corazón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Hamos lo que diga el corazón! Se quedan solos, todas las mujeres. Las mujeres de nuevo, de nuevo, de nuevo. Y los ojos no se quedan fuera que están conectando. Una vez más, todo el mundo. Este es un plazo de la humanidad. Ojalá y nunca tomemos vuelta de rodar. ¡Humanidad!